Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar cada vez que me ven se me pone a temblar que me intimida cada vez que me acaricien tú y nadie más que satisface con mis deseos en cuestión de piel Yo sé sentirme orgulloso simplemente sin punto no sé Caminando de la mano es mi razón de ser Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo a otra vez Podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Podemos ser felices todavía ¡Gracias! 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 Y ahí, de los rostros se fijan en Dios, No será ni un sueño, no será ni un sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!